hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a la quinta sesión ya del club de lectura el libro de hoy el libro que vamos a comentar el día de hoy creo que es un libro maravilloso se llama el millonario de la puerta de al lado este libro se me hace muy interesante por lo siguiente miren en la mayoría de las ocasiones es lo que el libro te dice pero en realidad es lo que lo que no se encuentra en la vida real entonces vámonos ahora con los siete principios para acumular riqueza del libro el millonario de la puerta de al lado primer concepto clave los millonarios viven por debajo de sus posibilidades los ricos se aseguran de que sus gastos sean siempre inferiores a sus ingresos esto les permite acumular dinero y hacer que su patrimonio continúe creciendo por lo general la gente rica vive de una manera frugal su vida no se basa en el consumismo ni en comprar cosas que no necesitan ellos los ricos han conseguido hacerse ricos gracias a un estilo de vida sencillo primando el ahorro sobre el consumo por supuesto que las personas ricas en ocasiones se dan caprichos si algo le gusta si algo les gusta se lo compran la diferencia entre los ricos y el resto es que sus compras siempre están bien pensadas los ricos no buscan impresionar a la gente ni obtener una gratificación instantánea de manera artificial los ricos compran cosas que les van a aportar valor y satisfacción otra cuestión es que ellos viven por debajo de sus posibilidades esto es clave si quieres mejorar tu situación financiera tienes que vivir por debajo de tus posibilidades segundo concepto los millonarios usan su tiempo y su energía de manera productiva los millonarios emplean sus recursos de manera eficaz y siempre orientados a crear más dinero muchos millonarios definen un presupuesto para sus gastos mensuales e intentan ceñirse a él de esta manera es cómo consiguen aumentar sus ahorros los ricos también dedican tiempo y esfuerzo a planificar sus inversiones ellos comprenden la importancia de que su dinero trabaje para ellos de hecho la mayoría empieza a invertir a una edad temprana el libro destaca que existe una relación inversa entre el tiempo gastado mirando artículos de lujo y el tiempo empleado en planificar sus finanzas si pasas demasiado tiempo comprando cosas para mejorar tu imagen es muy probable que no dediques nada de tiempo a mejorar tus finanzas personales debemos diseñar un plan financiero seguirlo y revisar sus resultados periódicamente esto es clave para acumular riqueza los millonarios lo saben y lo aplican desde bien jóvenes tercer punto del millonario de la puerta de al lado los millonarios creen que la independencia financiera es más importante que la posición social el millonario de la puerta de al lado no intenta impresionar a la gente comprando ropa de marca coches caros y teléfonos de última generación ellos tienen claro que el consumismo desenfrenado es el mejor camino para dilapidar el dinero y lo evitan a toda costa el millonario del lado quiere aumentar sus ingresos para poder invertir y obtener posición de seguridad financiera su objetivo no es consumir más sino alcanzar la libertad financiera la mayoría de la gente busca aumentar sus ingresos para poder consumir más incluso aunque sea inconscientemente lo hacen de manera inconsciente en cuanto consiguen un aumento de sueldo sus gastos crecen también este tipo de mentalidad es la que hace que nunca se puedan acumular se puede acumular dinero y lograr riqueza como podemos observar la gente rica deja el consumismo a un lado y toma mejores decisiones cuarto punto sus padres no les proporcionaron ayuda financiera se han hecho ricos gracias a su propio esfuerzo el millonario de la puerta de al lado no ha conseguido su riqueza heredando la de sus padres se la ha tenido que ganar a pulso los millonarios han tenido que trabajar duro para acumular su dinero nadie les ha regalado nada como hemos visto antes el 80 por ciento de los ricos en los eeuu son millonarios de primera generación sus padres no eran ricos y ellos sí de hecho tener unos padres ricos puede tener consecuencias desastrosas muchos padres ricos dan demasiado dinero a sus hijos porque quieren que nunca les falten nada el problema es que a los hijos se acostumbran a recibir dinero y no a tener que ganárselo esto hace que no le den importancia y en muchas ocasiones lo malgasten creando malos hábitos financieros para el consumismo lo mejor que pueden hacer unos padres adinerados es inculcar una buena educación financiera a sus hijos quinto concepto los hijos de los millonarios son económicamente autosuficientes los autores creen que darle dinero a tus hijos cuando ya son adultos puede tener un impacto negativo en su capacidad de ser adulto o de ser autosuficientes si un millonario va a repartir su herencia entre sus hijos lo normal sería realizar un reparto equitativo es decir darle el mismo dinero a cada hijo desafortunadamente esto es esto no es lo que suele ocurrir debido a que cada hijo desarrolla una vida diferente unos gozarán de una salud financiera mejor que otros por lo tanto ya que unos hijos serán más prósperos que otros los padres darán más dinero a aquellos hijos que no han manejado bien su vida y que necesitan del dinero de los padres para vivir eso puede parecer lógico pero en realidad es una mala idea los hijos con peor salud financiera se acostumbran a vivir con la ayuda de sus padres lo que hace que no tengan que esforzarse para mejorar su delicada situación en definitiva esto lo que consigue es que los hijos nunca sean autosuficientes como se puede observar la conclusión es que los padres deben dar una buena educación a sus hijos no proporcionarles demasiado dinero y no dar más dinero a aquellos que tienen una salud financiera peor sexto concepto son especialistas de los millonarios son especialistas en aprovechar las oportunidades de los mercados los millonarios entrevistados para este libro se destacan por haber acumulado dinero gracias a buscar y perseguir oportunidades tanto en los mercados como en los negocios el millonarios de al lado es capaz de detectar una buena oportunidad cuando se le presenta y cuando actúa las entrevistas mostraron que la mayoría de los ricos trabajan por su cuenta y tenían pequeños negocios o proporcionaban bienes y servicios esto les permite tener unos ingresos mucho mayores que si trabajaran por cuenta ajena y vámonos con el séptimo concepto los millonarios eligen la profesión adecuada los autores destacan que las personas que trabajan por su cuenta tienen un 300% más de probabilidad de ser ricos que las personas que trabajan por cuenta ajena es decir todos los que son emprendedores y autónomos tienen una mayor probabilidad de ser rico que los que son empleados vale no existe una lista mágica de sectores en los que si trabajas te vayas a hacer rico eso es seguro una persona puede alcanzar el éxito en cualquier sector o negocio esto depende de ella yo lo que sugiero en este caso es que nos dediquemos a desarrollar habilidades de altos ingresos que estén íntimamente correlacionadas con nuestra pasión y con nuestras preferencias aquello que nos gusta hacer y encontrar qué parte del mercado tiene demanda por aquello que nos gusta hacer vale de hecho la mayoría de los millonarios ganan dinero con negocios en sectores aburridos puedes tener una carnicería a vender zapatos reformar casas montar una web o vender libros cualquier negocio es bueno para hacerte millonario si das los pasos adecuados yo lo que le digo a la gente es miren la competencia de facebook de google de youtube la competencia de las grandes tecnológicas no son otras multinacionales otras grandes tecnológicas la competencia de las grandes tecnológicas es un joven de mierda en un cuarto de mierda aprendiendo a programar entonces yo lo que le digo a la gente es en el internet están las herramientas para montar negocios y para desarrollar proyectos y para hacer un montón de historias que antes no era posible y todos estos negocios y todos estos proyectos y todos estos emprendimientos utilizando los elementos de la tecnología y los elementos del internet se pueden llevar a cabo por lo menos al principio prácticamente sin capital son intensivos en conocimiento pero no son intensivos en capital entonces yo aquí lo que tengo que hacer es buscarme un huequito en el mercado es obvio que si trabajas por cuenta ajena habrá sectores como las finanzas y la inversión donde puedes tener un sueldo más alto que la mayoría es lo que yo hice trabajando como agente de bolsa pero no necesitas trabajar en esos sectores para hacerte rico tienes que encontrar lo que funciona para ti y aquí prestar atención a esta fórmula por favor que ya vamos terminando la fórmula para determinar si alguien es rico prestar atención en el libro el millonario de la puerta de al lado los autores nos dan una fórmula para saber si una persona es rica o no esto nos sirve mucho primero para auto evaluarnos y segundo para no dejarnos descrestar de cualquiera el ejercicio implica multiplicar tu sueldo bruto por tu edad tu sueldo bruto por tu edad y divídelo por 10 múltiple y divídelo por 10 eso es lo que tu patrimonio neto debería hacer el día de hoy vamos a hacer un ejemplo práctico vamos a ver un ejemplo tenemos a carlos tiene 40 años y un sueldo de 50 mil dólares por año carlos para saber si es rico o no tiene que multiplicar 40 que son sus años por 50 mil que es su salario por año esto es igual a 2 millones ahora dividimos 2 millones entre 10 y obtenemos que su patrimonio neto debería ser a sus 40 años de 200 mil dólares entonces claro si carlos hace el cálculo y el resultado son 200 mil dólares pero cuando revisa su balance contable su patrimonio real es 20 mil dólares ahí sabe claramente que lo está haciendo mal recuerden que el principio para cambiar es entender claramente que no lo estamos haciendo bien y lo que tienen de bonitos los números es que nos muestran en la cara lo que estamos haciendo bien pero también lo que estamos haciendo mal